El micrófono. Lorena, el micrófono del director. No, no. Ahí está el micrófono. Bueno, pues le agradecemos mucho a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Tiene algún problema técnico de comunicación. Bueno, continuamos con la presentación del joven Marco De Toral, quien señalamos que es especialista en antilavado de dinero. Ha tenido una participación importante en diversas dependencias públicas, como son la Procuraduría General de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el CONACYD y algunas dependencias supervisoras del Estado. Actualmente participa en la unidad jurídica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Marco habla varios idiomas. Es miembro de diversas asociaciones. Ha estudiado diversos diplomados en Derecho Americano y Comparado. Ética Corporativa y Gobernamental, Anticorrupción y Prevención en la Escuela Libre de Derecho. Ha participado como co-octor en diversas obras relacionadas con la materia. El maestro Marco De Toral, al final, va a dar contestación a las preguntas que ustedes formulen a través del chat. Así de que le rogamos de la manera más atenta, vayan formulándolas desde el comienzo, por favor, estaremos tomando nota. Mandamos un abrazo, están conectados en diversos países como España y en la República Mexicana. Un abrazo a todos y le damos la bienvenida a don Marco De Toral. Por favor, maestro, tiene la palabra. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos, a todo el foro. En primer lugar, me gustaría agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de la Prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México. Y en el mismo sentido, al doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, director editorial de la misma facultad. Y también un colega, Elios, por todo el apoyo que nos has brindado para poder llevar a cabo en esto. Para mí, para nuestra oficina, es como un honor llevar a cabo este acercamiento con jóvenes, profesionistas, especialistas en la materia. Digo, no solamente en México, ni de la universidad, sino también todo el público que nos observa y hace en Zoom en Facebook. Es un placer. Y hoy en día, todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, que quizá pueda ser una cuestión de moda, pero también es algo que debemos ponernos alerta para fomentar la sensibilización de la población en estos temas. En general, me gustaría empezar. Muchas gracias nuevamente. En el contenido, el mensaje más importante que me gustaría recalcarle a cada uno de ustedes es la gravedad del delito. Por un lado, sí sabemos que es un delito, habrá gente que esté más relacionada con su práctica en el ejercicio profesional, pero también qué tanto sabemos de cada una de nuestras acciones la vinculación que tiene y que muchas veces podemos ser vulnerables. Y en la misma forma, cómo afecta a nivel Naciones Unidas con los objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon en la Agenda 2030 y previamente en los objetivos del milenio hasta 2015. Otra situación que también me gustaría asaltar es que el lavado de dinero, ya sea una estrategia local o una estrategia internacional, debe haber cooperación. ¿Cooperación de quién? Sí, por parte de las autoridades a nivel local, las diferentes autoridades que se encargan ya sea a nivel regulatorio, de investigación o sancionador. Pero a su vez, esta vinculación con el sector privado, el sector académico y en general, pues con toda la sociedad. Y también tenemos que tener en cuenta toda la vinculación que tiene esta conducta del lavado de dinero con el crimen organizado. Hoy en día, ¿qué tanto sabemos del crimen organizado? Durante el día de hoy, digo, tendremos por ahí un espacio de una hora, les estaré explicando los siguientes temas, digo, para que los vayan teniendo en mente. Primeramente, en primer lugar, la vinculación del COVID-19, cómo ha venido a afectar y el lavado de dinero. Por otro lado, el impacto económico que ha tenido tanto el COVID, la misma conducta del lavado de dinero, y su relación con otros delitos de crimen organizado. Detallaremos sobre por qué la gravedad de este delito, una radiografía más sintética con otras estadísticas y resultados que han desarrollado diferentes países, y en México también, para posteriormente aterrizar con el marco jurídico en concreto del lavado. Y digo, aquí seguramente en el foro habrá especialistas, pero también tengo entendido que hay estudiantes y pues todo el público que se acerca con nosotros, pues también explicarles de forma sencilla y concreta qué es el lavado, sus orígenes, el proceso más detallado, tipologías, etc. y su vinculación con el ODS. Y ya más adelante explicarles lo que, yo sé que a título particular y académico estoy participando en este foro, pero también explicarles más a detalle mi labor dentro de la oficina como abogado en un proyecto de lavado de dinero, y tanto a nivel global, cuál ha sido el impacto de nuestra oficina, como a nivel local en México, y qué es lo que estamos haciendo. Y por eso la importancia de poder llevarles a cabo y explicarles a ustedes, no solamente para que sepan del tema, sino también que se enganchen y estén más comprometidos con nosotros y con la universidad. Así que pues muchas gracias a la Facultad de Derecho por este espacio. En primer momento, la relación del COVID-19 y el lavado de dinero. Ya sabemos que el lavado de dinero en sí es una amenaza, el mismo delito, el COVID. Pero ¿qué impacto tiene? Por un lado sí impacta a la sociedad, al gobierno, pero también a la seguridad y seguridad de todas las personas. Digo, a la economía y seguridad de todas las personas. ¿Por qué? El lavado de dinero al tener un origen previo con un delito cometido por algún crimen criminal o delincuencia organizada, que genera afectación, sí, al gobierno. Pero el gobierno al no tener estos ingresos, ya sea por la condición de ciertas conductas por parte de estas personas, también genera una afectación tanto directa como indirecta en la sociedad, en el Estado, en el sector privado. Es decir, el Estado, por un lado, tiene la obligación de garantizar y proveer de seguridad a la ciudadanía de servicios públicos. ¿Qué servicios públicos? Digo, si lo vamos a nivel municipal, todo lo que es el alcantarillado, el agua potable, el servicio de recolección de basura, si nos vamos más adelante, a nivel federal, las carreteras, etcétera. Al final de cuentas hay un impacto directo en el presupuesto y de ahí de los resultados que nosotros mismos vamos viendo dentro del gobierno y hacia con la ciudadanía. Por eso es muy importante tener presente en esto. Y al ser un fin económico las actividades de crimen organizado, pues bueno, estos recursos, al no ir a una sociedad, a un Estado de Derecho, terminan yendo al crimen organizado y ellos tienen incluso más presupuesto en ciertos lugares, no me refiero a México, para llevar a cabo sus actividades democuenciales. Por eso es que es muy importante que tomemos en cuenta todos estos factores. En futuras diapositivas les explicaré en concreto el impacto económico que tiene en cada uno de los delitos. De ahí los flujos financieros ilícitos. No crean que el lavado de dinero es una conducta aislada. No solamente sucede en Ciudad de México, en Ciudad de México, en el país. Esto es un fenómeno mundial. De ahí que incluso una cantidad de dinero que se ha depositado, transferido, puede hacer incluso recorrer todo el mundo. O sea, un delito que se cometa de lavado, no sé, en Colombia, transfiera por México y posteriormente pueda haber los beneficios en algún paraíso fiscal o incluso en Estados Unidos. Es una conducta que tenemos que analizarlo desde diferentes aristas. Como vimos hoy con la pandemia desde marzo, otros desde noviembre, se han tenido diferentes fechas de inicio. Hubo un cambio y una afectación sin precedentes hoy en día. Habrán ciertas personas que lo han sabido aprovechar, pero también ha sido y ha relacionado algo que nadie les esperaba, como pues la vida en general, ¿no? Pero lo importante es seguirnos preparando y seguirnos estudiando. Hubo una transferencia de actividades físicas a una transferencia de actividades en línea. Hemos visto que la reducción de personas, pues cada vez hay más modalidad como office, pero no nos quedemos aislados eso. Sí habrá personas que tengan, tengamos la fortuna incluso de hacer con office, pero no todas las personas. Ahí incluso hay unas que dependen del trabajo día a día y pueden ser más o menos vulnerables. Pero sí hay que tener en cuenta que el COVID ha detonado las actividades en línea. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes requieren de una computadora para estar trabajando? Estamos hoy en día en una conferencia en Facebook. La vulnerabilidad que incluso puede el otorgar datos, ¿no? Hay que tener presente todas estas nuevas medidas de mitigación, de prevención que tenemos que tomar en cuenta todas las personas. Otro factor importante que ha traído consigo el COVID ha sido el miedo, el temor. Pero dividido en dos. Por un lado, la gente, nosotros, cada una de las personas, tiene el miedo de contraer la enfermedad, ya sea para consigo mismo o afectar a su familia. Pero también, este temor ha sido aprovechado por quienes menos nos esperaban, ¿no? Sobre todo por el crimen organizado. ¿Y cómo han aprovechado o explotado estas conductas? Pues primero de ellos, a través de la venta de medicamentos falsos, ¿no? Sí, vemos mucho oferta en línea, incluso en las calles, ¿no? De caretas, líquidos, aquí traigo también líquido. Pero es importante tomar las medidas de higiene, pero también hay que tener en cuenta que hay gente que de buena fe confía en ello, ¿no? Y hay que siempre vigilar que cualquier cosa que se vende en internet, digo, no estoy desprestigiando el internet, de hecho es un avance, ¿no? La economía y el comercio son de los fenómenos que van avanzando, incluso en forma más rápida a nivel histórico. No es lo mismo la ruta de las sedas o la ruta de las sedas en la antigua era, hoy en día, pues el comercio electrónico, ¿no? Es un total cambio de paradigma. Y otro fenómeno que también se ha visto con todo lo del temor es el aumento de donaciones, ¿no? En línea, las nuevas páginas de internet, lo que llega en spam. Hay que tener cuidado y, digo, más adelante les explicaré esto, pero es importante tenerlo presente de que, así como nosotros, hemos ido evolucionando para tratar de prevenir el COVID, prevenir el lavado, pero también el crimen organizado ha estado reenforzando fuerzas. Y todo esto en suma, por un lado dejamos la tercera revolución industrial del siglo XVII, XVIII a la revolución que hoy en día estamos, ¿no? Esta revolución tecnológica que en los últimos meses se ha habido incrementada. Por un lado vemos lanzamientos espaciales de grandes sectores privados, pero también todavía falta mucho y lo más importante es tener el ánimo de poder llevar a cabo esto. El impacto económico. Aterrizando en números y datos concretos. Les explicaré en general siete delitos. Hay más delitos, pero al menos estos son los que día a día me toca investigar un poco más en mi oficina. El primero de ellos, en cibercrimen. Es un fenómeno relativamente nuevo, sí, pero ha venido teniéndose evolución en los últimos años. Incluso en el sección de pasada, en 2016, con la Unidad de Innovación y Estratégica Tecnológica de la Oficina de Presidencia, se estimó que el cibercrimen le costaba a México 3 mil millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad de exorbitantes y tomamos en cuenta la reducción de presupuestos que ha tenido el gobierno federal. Y esto es una estimación que se tomó hace cuatro años. Hoy en día, en 2020, la USEC Network Magazine predice que estos delitos cibernéticos causarán a nivel global un impacto por un valor de 6 billones de dólares. Entonces, si vamos sumando estos datos económicos, podríamos tomar en cuenta que hay diferentes actividades tanto a gobiernos locales como a nivel global que se podrían destinar mejores fines o un mejor uso. En el tema de corrupción, algo que ha sido muy en boga en los últimos años, sobre todo por diferentes hechos que no voy a repetir, que todas las personas conocemos en el medio, pero a nivel Naciones Unidas estima que la corrupción anualmente tiene un costo de 2.6 billones de dólares, que equivale al 5% del PIB mundial. Si lo sumamos con la estimación del cibercrimen, que suma 6 billones de dólares, nada más en esos dos delitos estaríamos hablando del 10 al 15% del PIB a nivel mundial. Si tomamos el 15% a nivel mundial, esto seguramente rebasa el presupuesto a México. Según el Banco Mundial, nada más en sobornos es de un billón de dólares lo que se lleva esta... Ahora bien, ya tenemos cibercrimen, corrupción, pero otro de los fenómenos, tráfico ilícito de vida silvestre. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, hace unos años teníamos en mente esto? Hoy en día sí tenemos todos el compromiso de la protección al medio ambiente, pero no teníamos datos duros. Incluso el día de hoy, el Grupo de Acción Financiera, en una de sus plenarias, resaltó la importancia de combatir el tráfico ilícito de vida silvestre en las conductas de la OEA de dinero. De acuerdo a nuestra Oficina de Naciones Unidas, en el reporte de Atlas Mundial de flujos ilícitos de 2018, tenemos cuatro delitos principales, más no que no sean todos, pero al menos estos desde el programa global son los que se atienden. Los delitos forestales. ¿Qué entendemos por delitos forestales? Tratarlo a un árbol no. Habrá que ser más de fondo. Todo el impacto que implica, para la redundancia, las maderas preciosas en el comercio ilegal. Por un lado, vida silvestre sí abarca especies, también abarca todo el sector forestal, toda la biodiversidad nacional. Sean especies protegidas en peligro de extensión, en general. Se tiene que velar por toda una protección global. Otro factor, en delitos forestales, el impacto es hasta 152 mil millones de dólares anuales. Pero antes de ir en México, bueno, tenemos bosques y Ciudad de México. Tenemos muchos árboles. Pero también tenemos zonas protegidas. Por un lado, está la selva acandona en Chiapas. Tenemos la región forestal en Michoacán. Ciertas partes de guerra. También en Chihuahua. México es un país muy rico en biodiversidad, tanto a nivel continental como a nivel global. Y es importante tener en presente esta protección. Pesca ilegal. Se tiene estimado, estos datos son globales. La pesca ilegal se tiene estimado de 11 mil a 24 mil millones de dólares. Es un impacto. Podemos decir, ¿a poco se pueden cometer delitos de pesca ilegal? Afirmativamente, en México, incluso hay muchos mecanismos o programas de protección a especies protegidas como puede ser la vaquita marina en el Alto Golfo de California, en Baja California. Recientemente hicimos un evento en Mazatlán con diferentes autoridades ambientales, sobre todo especializadas en el sector pescario. Fue muy bueno, ¿no? Porque pudimos traer a la mente todo este impacto que lleva y que quizá es mayor en otros países que en México, pero hoy en día hay cada vez una mayor prida. Y lo que buscamos es destacar esto. La minería ilegal. Otro factor llega a impactar hasta 48 mil millones de dólares. ¿Dónde hay minería ilegal? Sí, se conoce mucho en México que hay empresas transnacionales que se dedican a la extracción de minerales. Puede ser en las zonas de Sonora, en la zona de Guanajuato, en el Bajío. Pero también hay minerales que incluso desconocemos recientemente el yacimiento encontrado de litio, en su caso, o las grandes fuentes de uranio en la región de Chiapas. No, es importante tener presentes estas actividades para poder medirlas y fomentar su prevención y combate del crimen en ciertos casos. Y, pues, aterrizando al comercio ilegal de vida silvestre, se tiene estimado hasta 23 mil millones de dólares. Si se fijan, son muchos datos, ¿sí? Es un gran impacto económico que se lleva a cabo, ¿sí? Y estas ganancias terminan estando, pues, en el crimen organizado. El lavado de dinero, ¿qué tenemos? Bueno, el lavado de dinero tiene una vinculación con todos los delitos y todas las conductas. Nada más en este estudio de 2013, según la UNIC, el estimado de lavado es de 800 mil millones a 2 billones de dólares. En el caso mexicano, estamos hablando del 2% del PIB, lo que equivale a 24 mil 700 millones de dólares. De acuerdo al Global Financial Integrity, se estima que México es el tercer país a nivel mundial, digo, son estimaciones, con mayor flujo de capitales de procedencia ilícita, con una aproximada de 50 y 60 millones de dólares al año. Ahora bien, esto en cuanto a los primeros delitos, pero son los únicos, ¿no? Al menos desde nuestro mandato de la UNIC, también resalto drogas. Justamente hoy es el día, pues, justo de la prevención y todo esto de drogas, ¿no? Y fue publicado el informe mundial sobre las drogas de 2020. Por eso no podía desaprovechar esta oportunidad que el foro fue el día de hoy. Y sobre todo en este marco de clasura del ciclo de conferencias de la OINER organizada por la Facultad de Derecho. Se estima que 269 millones de personas, de acuerdo a un dato en 2018, 5.3% de la población de entre 15 y 64 años, ha consumido algún tipo de droga. Estamos hablando de, si lo redondeamos al total de población mundial, que es de 7 billones, estamos hablando de casi un 3, 4%. En este informe también se calcula que unos 192 millones consumieron cannabis en 2018. Es cierto que hay diferentes regulaciones en ciertos países, pero la que me gustaría resaltar es la del agua. Que el consumo a nivel mundial de la cocaína. Que junto con los opioides, es lo que genera mayores afectaciones a la salud y genera, pues, mortandad alta en la población, ¿no? Se estima que 19 millones de personas consumieron algún tipo de cocaína en el mismo año. En un boletín, para citar a la misma UNAM, que citó un comunicado de la GAFI, se estima que anualmente se blanquean 85 mil millones de dólares provenientes únicamente del tráfico de drogas. Entonces, aquí estamos viendo. ¿Qué estamos viendo aquí? Hago la pregunta. Por un lado, vemos el origen del agua de dinero, que quizá en drogas fue el principal, pero hoy en día vemos una diversificación de las conductas del crimen organizado. Ya no solamente se dedican al tráfico de drogas. Por un lado, ya también se dedican al tráfico ilícito de vida silvestre, aprovechan los esquemas de corrupción, el tema del cibercrimen, y otros dos delitos también. Digo, no son los únicos, pero son los que me gustaría hablar. Tráfico de órganos, tráfico de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes. En tráfico de órganos, ¿qué tenemos? Según la ONU, en 2019, el 3.5% de los riñones que se trasplantan a nivel mundial proviene del tráfico de órganos. En un estimado de diferentes medios de comunicación a nivel nacional, se estima que el promedio de un riñón es de 125 mil dólares, que si lo hacemos al tipo de cambio de hoy, que es de 22 aproximadamente, podríamos redondearlo en 3 millones de pesos. Entonces, esto es nada más por un riñón. Imagínense a nivel global el impacto que puede tener. ¿Por qué se generan estas conductas? Por, quizá, una falta de prevención, por la falta de donación, una cultura de donación de las personas. Si se fijan, puede haber estrategias tanto de prevención como de mitigación. Y no esperarnos hasta ser reactivos, porque eso incluso es más costoso y puede tomar más tiempo. En trata de personas, en 2005, la VIT estimó que hay alrededor de 2.4 billones, millones de víctimas de trata a nivel mundial. ¿Por qué trata? Hay diferentes modalidades, tipificaciones del delito de trata. En 2013, de acuerdo a la Iniciativa Global de Trata a Personas, se estima que el mercado de ilícito de trata a personas es de 32 mil a 36 mil millones de dólares, de los cuales 4.1% son generados en América Latina. Estos delitos, como vemos, son transnacionales. Pueden tener quizás origen en México, en Latinoamérica, en el continente africano, en Europa. Pero al final de cuentas, el tránsito a México es muy vulnerable, porque es tanto país de origen, de tránsito y de destino. Entonces, sí es importante tener vinculados e identificados todos los flujos y diferentes tipologías que suceden a nivel mundial. También se tiene en mente, se tiene conocido, que así como la droga es uno de los de mayor impacto, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más fructífero a nivel mundial. Pero bueno, estos son, sí, datos duros, datos oficiales. ¿Pero qué nos arroja esto? En suma, nos detallan la gravedad del talabo de dinero y no solamente delabo de dinero, sino de los diferentes delitos de crimen organizado. Por un lado, la UNICI, la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga del delito, tiene compromiso con sus estados miembros, México uno de ellos, de prevenir y combatir el crimen organizado, la corrupción y de acuerdo a su mandato, que más adelante les explicaré más a detalle, este otro tipo de conductas. Y tenemos dos convenciones principales, la de Naciones Unidas contra la corrupción y contra la delincuencia organizada. Pero no son las únicas. A nivel nacional, elabo de dinero ha sido considerado un asunto de seguridad nacional. Esto mismo, establecido por la misma Unidad de Inteligencia Financiera y diversas autoridades del sector financiero de nuestro país y pues también es un fenómeno global. Pero bueno, por un lado tenemos elabo de dinero, pero como les mencionaba antes, el impacto económico es diverso por las mismas fuentes de dinero. Y hay que relacionar elabo de dinero con las diferentes actividades de crimen organizado. ¿Cuáles son estas? Pues los diferentes delitos que pueden existir. Por un lado, sí, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, el mismo secuestro. Elabar dinero tiene en sí su origen un delito precedente por el cual buscan ocultar la apariencia del mismo. Otros delitos que hoy en día están siendo muy conocidos que son los delitos ambientales y forestales y es muy importante, ¿no? O sea, cada una de las conductas son importantes, cada una de las estrategias de los países, de las autoridades son importantes, pero hay que tener en presente qué es lo que hace el crimen organizado. O sea, reiterar las conductas que cometen este tipo de organizaciones. Porque al final de cuentas, sí podrá haber esfuerzos muy importantes de los actores nacionales, pero no llegarán a impactar realmente al crimen organizado, ¿no? Cada vez quienes se demuestran más organizados. Otros datos, pero ya más detallados, acciones de investigación, de procuración y impartición de justicia. Se tuvo en 2019 que de las 140 denuncias que hubo relacionadas con la agua de dinero, el 36% fue relacionado con delitos fiscales y el 23% por actos de corrupción. Esto de acuerdo a informes publicados por la Unidad de Inteligencia Financiera. A partir de la promulgación, ¿en México tenemos acciones contra y en favor de la prevención de la agua de dinero? Sí. ¿Desde cuándo? No es algo nuevo. Desde 2002, incluso desde 80, 90, se tenían pláticas para generar estas regulaciones, pero fue hasta 2012 y 2013 con la promulgación y publicación de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo a los últimos datos, tanto de Fiscalía como de la OIF, las principales entidades federativas relacionadas con la agua de dinero pues son, digo, hay más, pero las principales son Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Sonora y Sinaloa. Si se dan cuenta, yo en México es solamente por el nivel de población y mayor vulnerabilidad, pero Baja California tiene ciudades fronterizas que tienen un alto grado de mercado y tránsito de personas, tanto legal como ilegal, digo, en general, Baja California pues toda la frontera norte. Tamaulipas, Sonora y Sinaloa si se fijan la mayoría de los estados de la frontera norte o que tienen una relación con la frontera norte. En otros datos, la CEPAL estimó que de un estudio de flujos financieros los tres países que a nivel continental generan mayor impacto sobre todo en Latinoamérica porque esto no cuenta Estados Unidos es México, Brasil y Costa Rica siendo México quien lidera estos datos. Ahora bien, en cuanto a investigaciones, averiguaciones previas independientemente del marco de inicio de la investigación o en las reformas de justicia penal pertinentes, de un total de 184 investigaciones carpetas se tuvieron a 27 personas y se obtuvieron 15 sentencias condenatorias por la Valle Nero. Esto en el periodo de 2015 a 2016. Hoy en día se han publicado ciertos informes que van desde las 200 a 300 pero el resultado viene siendo el mismo en cuanto a sentencias condenatorias. ¿Qué es lo que se hace con las investigaciones? Se requiere seguir fortaleciendo esto y se han hecho muchos esfuerzos importantes para fortalecer la coordinación interinstitucional de las diferentes instituciones de procuración de justicia así como reguladores en el sector. Pero pues todavía hay mucho camino por hacer. En 2019 se creó incluso la Guardia Financiera de la par con la Guardia Nacional cuyo sustento está en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en donde de igual forma se reitera y se advierte en que el agua de dinero es y debe ser una prioridad nacional. Perdón. Otra amenaza pues como lo ha dicho la UIF relacionado con el agua de dinero pues la delincuencia organizada es el principal problema. De acuerdo en 2019 confirma los mismos datos que otros organismos han referido es que de acuerdo a la UIF 50 mil millones de dólares se presumen que se lavan anualmente. En 2020 esto es una noticia de hace unas semanas incluso la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó denuncias por delitos de fraudulación fiscal y lavadora contra empresas fraudulentas operadoras de facturas falsas. Es un fenómeno que se ha tenido identificado y poco a poco se van realizando y fortaleciendo ciertas acciones. De igual forma se ha identificado con esta investigación de la Procuraduría Fiscal es que habrían simulado operaciones por alrededor de 93 mil millones de pesos. Que si van haciendo sus cuentas estamos hablando de cantidades exorbitantes que al final de cuentas afectan al Estado mexicano a los diferentes países y pues también a la misma sociedad. Por ahí hay una frase en cuanto a fraudulación fiscal si les he dado la pregunta a nivel académico claramente a nivel individual ¿Cuántos de ustedes contribuyen al gasto público? ¿Cuántos de ustedes les gusta pagar impuestos? ¿Cuántos de ustedes pagan impuestos? Seguramente siempre en foros que me ha tocado más del sector financiero pues todos responden que sí ¿no? Pero a nivel particular individual ¿Cuántos realmente pagan? Y podrán decir es que no lo vemos reflejado en los servicios en el beneficio contra prestación pero al final de cuentas como decía Benjamín Franklin un gran experto en estos años de la historia antigua bueno ni tan antigua de la historia estadounidense quien no contribuye al gasto público está condenando el futuro de sus propios hijos de la misma sociedad es decir tenemos que construir porque al final de cuentas dota de mayores capacidades y recursos para poder prevenir y combatir no solamente lavados sino las diferentes funciones principales que debe tener cada estado ahora bien lavado dinero y cibercrimen por un lado les presentamos los datos duros de cibercrimen pero ¿por qué brinca mayormente económica de forma económica en estos datos? por un lado con todo el uso de las redes hoy en día de redes sociales Facebook páginas de internet las fake news la velocidad de la información hoy en Twitter no es por todas las redes son buenas viaja la información incluso más rápido hoy en día quizás ya muchos vieron sin fin de noticias que yo en lo personal no he podido ver pero también la importancia de esto es verificar la verdad de la información de aquí que las investigaciones sean importantes no es solamente ah ok llegó una noticia la voy a compartir no tenemos una corresponsabilidad ¿por qué? porque están confiando que nosotros quisimos hacer esa primera verificación yo no les podría compartir los datos anteriormente expertos si yo no hubiera hecho una investigación y teniendo los documentos sustentos o fuentes podrá haber ciertos medios o ciertas personas que publiquen ciertas cosas y podrá ser real o no es importante tenerlo presente yo en este caso les sugiero una página que es oficial de Naciones Unidas que se llama ShareVerified el cual les permite a cada uno de ustedes verificar si ciertas noticias o no son reales entonces creo que nos va dando fotos obviamente está en construcción va a ir creciendo pero es importante tenerlo en cuenta otro de los fenómenos que se logró ver en este ciclo de conferencias plausiblemente organizado por la Facultad de Derecho que constantemente se está innovando es la inteligencia artificial así como la prevención y combate de la vainera ¿por qué inteligencia artificial? hoy en día sí tenemos que actualizarnos ¿cuántos de aquí son a voz? perfecto ¿cuántos de aquí han estudiado otras carreras? no sé ingeniería comunicación periodismo ciencias políticas administración contadores no voy a delimitarlas porque seguramente me faltaría y omitiría alguna pero el común denominador de todas es que tenemos que evolucionar de forma inclusiva y continua entre todas ¿por qué? no es que una sea excluyente de otra por ahí escuchaba comentarios de que con el blockchain se eliminarían las notarías públicas no si se ponen a estudiar la historia del notariado público en México hay diversos libros después con gusto les puedo recomendar algunos o si en las preguntas también me pasan las dos datos les comparto pero la fe pública nació como tal por la confianza que tenía el Estado en ciertas personas en su origen con los escribanos etcétera pero para no abundar en esto la blockchain viene haciéndolas como la figura del sello público o sea tienen que complementarse porque al final de cuentas el notario con la tecnología tiene que vincularse no es que una se excluye entre otra y esto es para ambos sectores porque lo importante es que la tecnología genere vínculos combinaciones pero sobre todo sinergias de igual forma con inteligencia artificial el uso de datos hoy en día que uno puede compartir datos incluso sin saberlo quienes aquí usaron la aplicación FaceApp y subieron su foto para ver cómo se veía de diferentes formas es bueno pero es importante leer también las zonas pequeñas ¿no? qué información hasta qué punto compartimos hoy en día a nivel satelital el derecho espacial y la tecnología también involucra la comunicación cuántica la teletransportación de datos cuántica donde incluso son más seguros que dentro del mismo blockchain o sea todo va complementando y evolucionando y es importante actualizarnos text law and business analytics la información cada vez es más y el tiempo es menos tenemos que usar las herramientas para que nos ayuden a analizar y sistematizar la información y yo les invito yo en lo caso cuando yo me gradué de la carrera fue algo que estudié yo estudié leyes de 2010 a 2015 pero este marco jurídico se ha visto en constante actualización y pues como el mismo decálogo del abogado dice y que seguramente aplica a todas las carreras quien no estudia y se actualiza constantemente pues queda despasado de aquí la importancia que siempre estemos en constante actualización participando en este tipo de foros debates y contribuyendo con ideas porque como todo pues nada es cierto todo es verdadero entonces siempre una verdad y demás es lo bueno el derecho que se va actualizando y demás siempre respetando pues los marcos jurídicos y pues el deber ser la suplantación de identidad como otro de los fenómenos phishing y distribución de programas informáticos maliciosos bueno por un lado si hay ciertas cuentas de correo que son más seguras que otras con una de Gmail está Blue Yahoo etc hay muchas veces que tenemos un prefiltro y todo esto llega al correo no deseado o se elimina pero muchas veces hay veces que se filtra y llega la bandeja de entrada y la abrimos muchas veces hay que evitar abrir links que no conozcamos al menos su cuenta y corroborarlos previamente porque podemos ver afectados no solamente en nuestro equipo computadora que puede ser a nivel personal sino también en nuestros celulares datos de usos más privados sensibles hoy en día que se ha fomentado con el COVID el trabajo en casa ya incluso trabajamos de forma remota también podemos tener tenemos que prevalecer el cuidado de la información no solamente privada sino también de nuestros trabajos entonces es importante tenerlo en cuenta otro de los fenómenos que han crecido mucho como les dije anteriormente es el comercio electrónico en foros que me tocó participar hace unos años en PGR con la capacitación del sistema nacional anticorrupción las siete leyes uno de los principales fenómenos que me gusta demarcar es hoy en día el hecho de comprar en línea que tan fácil era antes les comentábamos quizá usar una plataforma digo todo a nivel académico Amazon Mercado Libre hoy en día Walmart etcétera cada vez es más fácil incluso antes era muy complicado comprar en internet por todos los pasos que tenía que llenar o no yo incluso en menos de tres minutos puedo hacer una información y mandarlo como tal este y recibiéndome pedido incluso el mismo día de otro país digo los mecanismos de tecnología y de comercio han ido avanzando poco a poco en cuanto a Deep Web y Dark Web sí por un lado tenemos el internet abierto por otro lado tenemos también los mecanismos de control que tenemos que tener cuidado no solamente nosotros aquellos que sean padres o incluso tengan hijos tíos hermanos conocidos todo el fenómeno que la Dark Web implica en este negocio puede ser bastante peligroso y es importante tenerlo en cuenta porque con él no es lo mismo entrar a los exploradores como pueden ser Google Chrome Internet Explorer o en su caso Mozilla Firefox que entrar a los exploradores que te permiten tener este acceso incluso por ahí sale una noticia donde una de las empresas de telecomunicación nacionales prohibía el acceso a través de sus IP a estos exploradores es importante tenerlos presentes porque es en estos mercados negros en línea donde hay muchos flujos financieros por ejemplo la mayoría de las que es de crimen organizado sea tráfico de drogas tráfico ilícito de vida silvestre era a través del flujo de aeropuertos vuelos nacionales internacionales pero hoy en día que están limitados restringidos que las personas no salen donde se están orillando esto en el comercio niña y es importante ubicarlo y que después se generen mayores diagnósticos que nos permitan aumentar la prevención de estos fenómenos con el trabajo en casa pues aumentar el número de víctimas potenciales del cibercrimen los videojuegos digo aquellos que tengan hijos también pueden ser vulnerables por ahí hubo una noticia donde digo creo que no fue muy conocida pero donde se gastaron la tarjeta y crédito de unos padres para que el niño podera comprar sin fin de juegos en un juego en un videojuego este fenómeno de crecimiento de los games en sí los videojuegos no son malos incluso el deporte tiene que ser inclusivo y abarcar la tecnología pero bueno yo les recomiendo a aquellos que están en este foro y demás que después lo puedan seguir compartiendo hay una página que es del gobierno de Australia el cual nos explica de forma resumida y sintética qué plataformas qué páginas qué aplicaciones son seguras y cuáles no y nos da orientación para también pues saber usarlas ahí la página si la pueden llegar a ver en la diapositiva se llama accessnow.earth diagonal helper entonces digo con gusto también esta información se las podremos compartir después y bueno atendiendo estos detalles y herramientas etcétera me gustaría explicarles más quizá muy sencillo porque si nada más me pongo a hablar del sistema de Naciones Unidas podría hacer un curso de toda una semana hay carreras de eso en derecho lo vimos en relaciones internacionales seguramente lo ven más a fondo pero bueno para que también nos conozcan por qué yo no decía por qué Naciones Unidas contra la droga leído bueno como todos sabrán el origen pues de las Naciones Unidas que tuvo como precursor lamentablemente los hechos de la primera y segunda guerra mundial la segunda del 39 a 1945 que incluso detona también con la gran depresión previa en Estados Unidos que hoy en día la podremos quizá no es comparable la situación hoy en día pero al menos si la crisis económica los grandes problemas implican grandes desafíos pero también surgen grandes soluciones y las Naciones han sido una de ellas tienen diferentes programas unidades oficinas organizaciones en general que promueven y combaten diferentes mandatos así como ustedes ven al gobierno local las diferentes secretarías de Estado que hay también Naciones Unidas tienen cada una su mandato y tienen un objetivo o misión por sí por sí por sí más bien perdón hoy en día la OMS la Organización Mundial de la Salud pues prevela con la seguridad sanitaria de todas las personas y habrá puntos a lo mejor puntos en contra pero lo importante es recibir el apoyo aquí la UNIC si lo puedan ver aquí en la tabla la Oficina de Naciones Unidas pertenece al secretariado está en la parte casi de hasta abajo no es que sea eso no es importante pero al menos tiene una estructura general de las Naciones Unidas y pues también celebrar la noticia de que México fue recientemente admitido como miembro no perdante del Consejo de Seguridad lo cual brindará sí oportunidades al Estado Mexicano de poder velar por estas principales misiones y misión del Estado Mexicano en la paz y seguridad internacional pero bueno esto es muy general con gusto también después les puedo explicar en mayor detalle en otro espacio pero bueno aterrizando el ayuno pues mi oficina como bien mencionó el doctor Jesús de la Fuente tiene el mandato de asistir técnicamente y legislativa a los diferentes Estados miembros en que en la combate y prevención de la corrupción de las drogas de la delincuencia organizada hoy en día pues siempre el terrorismo y la justicia penal diferentes acciones que son muy importantes para todos para poder llevar a cabo las diferentes acciones que son prioridades del Estado Mexicano la UNICI trabaja de la mano con el Estado con el gobierno con sus principales necesidades a diferencia de otras organizaciones que tienen su propia independencia nosotros siempre buscamos fortalecer a las autoridades en cada uno de los países miembros hoy en día la UNICI en México tiene un representante su nombre es Cristian Colge que seguramente después podremos generar una fuerte vinculación con el equipo del doctor Jesús de la Fuente y el doctor Raúl Contreras Bustamante para fortalecer las sinergias entre la Universidad Nacional Autónoma de México y en su caso pues nuestra oficina en México en cuanto a lavado de dinero y crimen organizado en general tenemos diferentes instrumentos legales yo me limitaría más bien especificar en mayor detalle las principales convenciones relacionadas con lavado de dinero una de ellas es la de tráfico y licitios estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 después la de Palermo en otras palabras contra la delincuencia organizada y posteriormente la de contra la corrupción o también como convención de medida tres convenciones que tienen su momento y cada idea se han ido desarrollando y adoptadas por diferentes estados en México ha ratificado pues a las mismas Naciones Unidas y pues a estas convenciones y todo el marco jurídico los objetivos de desarrollo sostenible estoy seguro que cada uno de ustedes los ha estudiado en algún momento ya sea con nuestra oficina con otras oficinas como puede ser la UNDP el Pacto Mundial la OIT la UNICEF etcétera porque al final de cuentas todas nuestras oficinas o agencias tenemos que generar proyectos que fomenten y transformen el mundo a partir del desarrollo sostenible en Lava Dinero los detalles más en concreto con el 16 y el 17 quienes tienen indicadores en concreto con Lava el primero de ellos que es el Objetivo 16 de Paz Justicia Instituciones Solidarias está enfocada a reducir de forma significativa los flujos financieros relacionados con la recuperación de activos robados y también con armas ilícitas y pues fortalecer la cooperación y asistencia entre el nivel nacional y local digo internacional y local en otro sentido las alianzas para lograr objetivos si no hay alianzas si no hay trabajo en equipo es muy difícil llegar a resultados no solamente a nivel local con los propios gobiernos con el sector privado sino también llevar las experiencias lecciones aprendidas buenos resultados incluso áreas de oportunidad de otras secciones para llevarlas a cabo en México viceversa también llevar los buenos resultados que se han conseguido en México a otros países uno de ellos pueden ser las garantías sociales que en su momento en el siglo XX con la constitución del ICT pues fue un eje transformador a constituciones de otros países entonces hay buenos resultados en diferentes países que lo importante es complementarlos en concreto la convención de Palermo la de delincuencia organizada establece que se entiende por delincuencia organizada tres o más personas tiene tres protocolos tráfico de armas trata de personas tráfico de inmigrantes incluso con los nuevos delitos y los nuevos esquemas de trabajo seguramente estarán surgiendo nuevos protocolos que fortalezcan los marcos jurídicos de los países sin embargo aquí me gustaría poner un asterisco digo esto a nivel académico personal es necesario que la delincuencia organizada nada más sea cometido por tres o más personas si tomamos en cuenta el efecto del cibercrimen una persona que sea hacker y pueda no sé filtrarse a los datos nucleares o códigos nucleares o sistemas datos de los gobiernos no necesariamente implican muchas personas ¿no? un bot o en su caso la inteligencia artificial técnica antes sería una persona habrá que generar nuevos esquemas de entendimiento de estas definiciones y es lo padre el derecho constantemente se va actualizando ¿qué nos establece esta convención? por un lado establece la penalización del blanqueo de capitales transferencia de bienes la clave es el ocultar su origen su ubicación y bueno si se fijan son medidas o estándares internacionales que recomienda a los estados miembros cumplir establecer un régimen amplio interno de reglamentación fortalecer o crear unidades de inteligencia financieras vigilar los movimientos transfronterizos promover la cooperación internacional acciones que México ha estado cumpliendo y reportando en los diferentes momentos que se tienen que relacionar el gobierno en México para con las organizaciones internacionales pero bueno estas convenciones nos establecen un piso México puede formar parte de otros organismos internacionales como es el caso de la GAFI afilada en su caso si la aterrizamos a la región etcétera con el cual buscan promover sinergias y también crecer en mayor grado por un lado si tenemos esos estándares básicos que debemos cumplir pero tenemos que ir más allá bueno seguramente muchos de ustedes ya saben al menos el origen del agua dinero datos definiciones pero bueno así para explicarles a grandes rasgos aquellos que se estén familiarizando en esto y estén demostrando un interés digo casi siempre cuando estudiamos la carrera de derecho dentro de la materia de introducción al estudio de derecho nos quedamos muy generales del derecho civil y penal como las principales pero ya después cuando van estudiando y van avanzando van encontrando diferentes especializaciones y que es lo padre cada vez hay más y más y de dónde estudiar pero bueno el origen del agua dinero tuvo un primer origen en los años 20 en Estados Unidos sobre todo con las mafias norteamericanas quienes crearon una red de lavanderías sanitarias cleaning shops con el cual ocultaban el origen ilícito de las organizaciones criminales en Estados Unidos digo había diferentes estados ya sea Oklahoma Mississippi etc pero al final de cuentas que utilizaban negocios donde se utiliza el efectivo para poder ocultar las actividades del crimen organizado y podría ser a través de dos formas ya sea ellos obteniendo o siendo dueños de estos mismos negocios o empresas o en su caso extorsionando a las empresas que es un fenómeno que incluso vemos hoy en día la expresión fue utilizada por primera vez a nivel judicial en 1928 en los Estados Unidos al ser confiscado un delito procedente por la actividad de la violencia a nivel personal yo les recomiendo mucho un libro aquellos que les guste la lectura ya sea que lo lean de forma física o en Kindle en Kindle sin salida John Grisham es un libro la verdad bastante bueno el cual especifica cómo un abogado busca crecer digo no les quiero contar todo esto porque les voy a reinar el libro pero al menos se los recomiendo mucho porque especifica estos riesgos de lavado de dinero engañando con la planificación fiscal de per se la planificación fiscal no es más a nivel conceptualización conceptos de lavado de dinero también tenemos la convención en su primer momento de 1988 de tráfico y sitios tipo de pacientes como saben en un primer momento el principal negocio el principal delito del crimen organizado eran las drogas por eso es que en esta convención se decidió definir en un primer momento era muy básica conversión o transferencia de bienes cuyo procedencia era algún delito en este caso o diferentes delitos que tenían por sí un origen destinarlo a una comisión de conductas jurídicas es muy general esta definición y pues si nos dice algo pero pues quizá no sea de fácil entendimiento a las mismas personas a mí en lo personal me gusta ponerles mucho ejemplo la definición de la doctrina jurista suiza o solo a casa y seguramente habrá más yo les recomiendo compilar diversas definiciones y después construir su propia definición esto genera un mejor entendimiento racional de cada uno de los temas en esta definición de la jurista Púrsula nos comenta que la fuente el acto es el acto por virtud del cual existe una fuente ilícita o el empleo ilícito con el cual son disimilados con el propósito de hacerlos aparecer como adquiridos de forma ilícita es decir tenemos una conducta ilícita con el cual se obtienen ciertos recursos y se buscan esconder o en su caso hacerlos parecer lícitos que en otras palabras es una definición muy sencilla hacer parecer lícito lo ilícito de aquí la clave del lavado de dinero hacer parecer que este dinero tiene un origen ilícito y filtrarlo al sistema financiero ¿cuál es el proceso de este lavado de dinero? tiene tres fases colocación transformación e integración colocación podemos entender en un primer momento toda esta ocultación por origen del por qué surge un lavado de dinero puede ser un secuestro el dinero obtenido por el tráfico de drogas y tenemos no sé una cantidad de 100 millones de dólares ¿qué queremos hacer con esos 100 millones? no vamos a ir al banco y lo vamos a depositar no vamos a hacer una compraventa en efectivo con un notario dando fe pública no lo que buscan las actividades criminales es cambiar la apariencia de esta cantidad ya sea dividirlos en diferentes montos o fusionarlos o integrarlos con ganancias ilícitas de ahí que se vaya transformando o en otras palabras estratificando para hacer parecer más legal este dinero ilícito y como tal se transforma la apariencia del producto ilícito un caso muy concreto puede ser algún negocio local de comida rápida de repente genera ingresos superfluos y muchas veces no fue técnicamente por venta de producto sino también para hacer parecer que se ganó más dinero cuando no fue así y ya una vez se tenga esta apariencia engañada pues se genera la integración y como tal pues la integración en todo el sistema financiero y pues como tal las técnicas para integrar el agua de dinero son infinitas hasta la imaginación también voy a poner mucho esta imagen del agua porque así como cae la gota de un primer momento se puede identificar pero una vez que se van expandiendo las ondas las cadenas las transferencias hacen más complicado la identificación del dinero es conocido contablemente que sigue el dinero y sabrá de dónde viene pero pues con todas las nuevas tecnologías se puede llegar a perder las tendencias del crimen organizado por un lado teníamos las tendencias de chinas con las diferentes comunidades en diferentes países en México en el centro en la zona de Pito y demás venían mercados o productos de contrabando muchas veces estas operaciones eran en efectivo el contrabando puede ser a nivel internacional pero puede ser no solamente con las ciudades sino hoy en día con diferentes países lo importante es que han ido modificando sus culturas de comercio los carteles colombianos otro de los fenómenos ¿por qué carteles colombianos? pues bueno tienen mucha relación con el origen y evolución de la droga hoy en día Colombia pues ha ido erradicando y mitigando este fenómeno y México estamos pasando por una etapa similar y que seguramente estaremos saliendo adelante pero bueno los carteles generan sus ingresos en estos esquemas sobre todo con la venta de droga ya sea que la producción sea en México sea en Colombia México sea un país de tránsito por un lado se buscan esquemas a través de túneles para llevarlo a Estados Unidos pero el regreso de ese puede ser incluso de forma legal en una misión en un reportaje de Tijuana si hay muchas medidas de control para las personas para transitar hacia San Diego por ejemplo pero de San Diego hasta Tijuana prácticamente los controles son nulos entonces digo la cuestión sería llevar la droga allá y regresar el efectivo acá pero ahí los fenómenos de lavado dinero pues van aumentando la corrupción los sobornos cada vez con grandes contratos multimillonarios la naturaleza de las operaciones internacionales y algo que resalto la mafia siciliana ¿qué mafia siciliana? fue uno de los primeros orígenes antes pues el crimen organizado sí tenía ciertas actividades pero la mafia siciliana cambió el paradigma de estudio es decir empezó a llegarse de profesionales profesionalizar su propio equipo de primeros orígenes ya sea a través de la contratación de contadores abogados ingenieros etcétera o sea para poder generar mecanismos de planificación fiscal empresas administración con la originalidad de poder integrar la vida de dinero y generar y obtener los beneficios de forma más directa las mafias rusas que se van relacionando con otras mafias mafias italianas etcétera pero en general por un lado vemos el enriquecimiento que están teniendo el crimen organizado y en contraposición la débil capacidad de aplicación de la ley ¿cómo se subsana esto? con mayores destinos y prioridades si estamos en un riesgo hoy en día con lo de COVID que ha generado nuevas prioridades y nuevas reducciones pero no hay que olvidar la cooperación y que si dejamos de hacer esto podrán crecer ciertas actividades que antes teníamos reducidas a nivel Naciones Unidas tenemos el programa global contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que a lo largo de los años ha tenido diferentes denominaciones este programa pues está enfocado a incrementar y a promover las medidas de prevención y protección en general medidas de gobernanza y proveer instrumentos especializados sobre todo este know-how que a nivel Naciones Unidas tenemos en otros países para con los estados diferentes y poder combatir el crimen organizado de forma más efectiva ¿qué objetivos tiene este programa global? primero armonizar su normatividad si es cierto que un estado puede ratificar un tratado internacional pero es necesario adecuar toda la normatividad desde sus textos a nivel constitucional que digo en México es muy avanzado el sentido progresista de los derechos humanos y la interpretación de los tratados internacionales pero pues es necesario para las autoridades los reglamentos y las leyes para actuar de forma más directa conocimiento especializado y medible ofrecer las capacidades ya sea a través de capacitaciones trainings nuevas guías herramientas que permitan a las autoridades combatir de forma más especializada estos fenómenos y pues las nuevas tecnologías ¿no? no es suficiente la investigación como se daba antes a papel hoy en día es necesario la computación la investigación cuántica de inteligencia artificial en las diferentes instituciones y pues fortalecer la cooperación local internacional en todos estos escamas tanto en intercambio de información como les decía los flujos financieros el agua y dinero es un delito pues transnacional puede generarse el delito aquí pero tenga su relación con otro país o etcétera entonces es importante que se fortalezca la cooperación entre autoridades de diferentes países este mismo programa global ahí podrán observar un link digo hoy no les podrá hablar más de fondo porque este es bastante información pero en esta página viene un sistema un software que ofrece la oficina a las diferentes unidades de inteligencia financiera para la prevención y combate del agua y dinero en general a nivel mundial digo en esta que se especifica pues bueno cómo llevar a cabo la recopilación de datos la búsqueda de consultas cómo se llevan a cabo las investigaciones en otros países ofrecen gráficos y diagramas más actualizados la gestión de documentos con capacidad también ver lo que han hecho otros países y que también genera un beneficio con nosotros y pues el sistema de flujo de trabajo en general bueno y ahora aterrizando a la labor y colaboración de la UNECI en México por un lado vimos las actividades globales también hay iniciativas del agua y dinero en otros países como Colombia Perú Guatemala en Medio Oriente que digo eso con gusto después les puedo platicar en otro espacio pero en México ¿qué se está haciendo? se están haciendo ahorita bastantes cosas justamente se está desarrollando un proyecto de campaña nacional de prevención del agua y dinero que tiene tres ejes o tres componentes importantes por un momento sí está enfocado a una campaña de prevención y sensibilización a toda la sociedad ¿para qué? ¿para que sepan qué es el agua y dinero? hoy en día se los expliqué pero muy general pero es importante que toda la población toda la sociedad desde especialistas hasta el ciudadano a pie conozca del agua y dinero y de su gravedad y de aquí poder generar una sensibilización masiva que contribuya a que sí vean que está vinculado con el crimen organizado y también fortalecer los esquemas de denuncia ¿por qué? sí queremos saber cuántos casos del agua y dinero sí pero no solamente eso se quiere saber en concreto más bien se quiere generar una recuperación de activos y de recursos al mismo Estado mexicano para que como se fijen en el impacto económico que les expuse al principio se pueda dar un mejor destino de sus recursos que mejor que esos recursos estén destinados pues a la misma población esta campaña también está enfocada a generar una sinergia alianza con diferentes actores estratégicos este proyecto se construyó se está construyendo con la Comisión Nacional Bancaria de Valores quienes tienen un gran equipo y hemos trabajado muy bien en estos últimos en el año pasado y este año bueno ya en los últimos años más bien y el donante es Estados Unidos se llevaron a cabo seis meses de trabajo el año pasado cuatro en Ciudad de México una en Tijuana otra en Cancún fueron en total 121 participantes ¿qué rescato de aquí? se llevaron a cabo resultados muy concretos con diferentes sectores sector financiero gobierno académico y sector empresarial esto fue el año pasado cuando todo se hacía de forma presencial y si tuvimos mesas de trabajo donde cada uno estuvieron participando de diferentes formas participaron en el primer día digo la primera mesa organizaciones colegiadas casos de abogados contadores organismos financieros etcétera el segundo día sector gobierno instituciones gubernamentales también el Banco de México como órgano constitucional autónomo participó también en el sector académico digo se invitó en su momento a la UNAM nada más vino gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas le reitero aquí doctor Jesús de la Fuente que sería un gusto generar una mesa de trabajo hoy en día con alumnos estudiantes de la UNAM o también con el claustro profesorado digo podíamos hacer un par de mesas con el cual también podamos allegarnos de sus informaciones ¿qué objetivo tienen estas mesas de trabajo? sí presentarles en un primer momento la campaña pero también nosotros obtener sus experiencias y comentarios de si realmente nuestra propuesta creativa idea realmente generaría un impacto en la va de dinero en lo personal sería mucho gusto que la facultad de derecho y otras facultades y otros que también decían escribirnos y participar con todo gusto lo importante generaron mayor alcance difusión de estas estrategias que creo que el beneficio es para todas y todos nosotros como ciudadanos y pues mexicanos también tuvimos mesas en Tijuana y en Cancún en Tijuana ¿qué fenómeno vimos? la mayoría de los participantes fueron asociaciones civiles y casas de cambio en esas casas de cambio que reiteramos en Tijuana ser una ciudad de tránsito de personas y también de comercio día a día se mueven millones de personas y dinero incluso en un reciente estudio de no recuerdo quién fue pero fue publicado recientemente por la página del gobierno de Estados Unidos se estima que hay aproximadamente 100 millones de personas que cruzan en un periodo mensual o sea aunque sean las mismas personas cruzan diariamente entonces es algo bastante impactante después les busco el dato y con gusto se lo comparto en mayor detalle pero como les decía anteriormente si hay muchos controles de medidas para ingresar a Estados Unidos una es por pie y otra es a nivel automóvil o a nivel avión en el aeropuerto o el mismo caminando con el nuevo puente este que hay pero también las medidas no son contra no son equilibradas de Estados Unidos para acá entonces ahí genera una cierta vulnerabilidad también participaron diferentes asociaciones especializadas de inmigrantes quienes nos dieron también un detalle de cómo vincular el avarenero con el tráfico ilícito de inmigrantes ¿cómo? pues porque les piden de favor transportar dinero efectivo o ciertas mercancías que se pueden distorsionar para esquemas del lado de dinero y en Cancún también por una mesa en específico sobre todo con casas de casas de apuestas ¿qué obtuvimos en estas mesas de trabajo? así como se llegó a sensibilizar y obtuvimos ciertos conocimientos de estas personas y todos los actores estratégicos que estuvieron participando se generaron y obtuvieron datos que nos permitieron no solamente conocer sino también tomar en cuenta que la imaginación para cometer un delito de lavarenero es muy amplia y de ahí que estas historias las estamos construyendo en tipologías de lavarenero que después nos permitan construir videos de forma más sencilla que se puedan transmitir a toda la población primero vemos quiénes son sectores vulnerables universitarios hoy en día que estamos en el foro del UNAM porque universitarios primera vez que están abriendo cuentas de banco hoy en día con todo el uso de las cuentas digitales nos están estigmatizando pero hay que tener en cuenta que estas nuevas tecnologías que tienen que cumplir con ciertas nuevas leyes sobre todo la ley fintech en su caso entonces es importante tener en cuenta la vulnerabilidad que podemos tener presentes aquellos que deciden no se hacer viajes o eventos de graduación el depósito en cuentas no se sabe el origen del dinero entonces es importante tenerlo presente el derecho de piso esta extorsión que se puede generar en ciertas poblaciones en ciertas ciudades en el caso de Ciudad de México en otros estados les amenazan que les presten las tarjetas ya sea sus ID en este caso identificaciones oficiales o sus tarjetas bancarias les pregunto ¿ustedes alguna vez han prestado su ID o una licencia o una tarjeta bancaria para pagarnos oigan no tengo quiero comprar algo en Amazon o en internet me prestas su tarjeta hay que tener en cuenta todos estos riesgos y medidas el uso de empresas fantasmas recientemente el SAT se ha identificado un sinfín de empresas factureras otro fenómeno comidas de oro esto pues nos lo detallaron en ciertas muestras de trabajo en estas comidas ¿qué nos detallaban? bueno ciertas personas invitaban a un grupo de personas para llevar a cabo no sé comidas o ventas en general pero a cambio de que estas personas pudieran asistir necesitaban llevar artículos de lujo de joyería ya sea oro o plato en su caso arte pueden ser sin fin de ejemplos y aquí la condición es que les pagaban en efectivo entonces por un lado las personas que sí llevaban no sé su alaja o su collar de oro lo entregaban podría tener un origen lícito pero el dinero que ellos recibían podría no ser precisamente un origen lícito entonces estas personas de crimen organizado obtenían bienes que como tal pues son lícitos y es más fácil irlos de empañar y no tener que acreditar su origen a como si fuera el dinero en efectivo entonces son diferentes esquemas que uno se va a dar cuenta entre más estudian y más se acerca con la población los burritos o mulas son fenómenos en el cual se le piden de favor a ciertas personas cuando se trasladan a otras ciudades o países de llevar sumas o grandes sumas de dinero para realmente tuvieron en este ciclo de conferencias una buena presentación excelente presentación en criptomonedas y demás y no hay que estigmatizarlas pero también hay que tener en cuenta que en el cibercrimen en la dark web hay cryptocurrencies que no son precisamente legales y ciertas organizaciones criminales allegan esto para obtener beneficios en este sentido sobre todo en la barra en la dark web el uso de tarjetas prepago es otro fenómeno que se ha identificado por un lado los depósitos las compras no se van a un oxy y compran ciertas tarjetas o van a un centro cualquiera de suministro se pagan efectivo no hay que estigmatizar el efectivo pero también hay que tener en cuenta la vulnerabilidad que tiene estos esquemas sobre todo se compran millones de tarjetas y después las revenden en Mercado Libre o hasta en Amazon incluso ya se han generado medidas de reducción de esto sobre todo en la revente pero es importante tenerlo en cuenta incluso puede ser la venta de eventos deportivos conciertos la simulación de préstamos aquellos que radican en Ciudad de México no sé si en otros estados también hay muchas gentes que llegan con flyers informativos para ofrecerles grandes préstamos en cantidades y muchas veces estos esquemas pueden ser vulnerables a todos nosotros las casas de cambio hoy en día cada vez hay una mayor regulación hay unas que pertenecen a ciertas organizaciones pero también sigue habiendo una vulnerabilidad para aquellas que todavía no están registradas incluso el cambio que puede ser en línea por un lado físico pero también en línea y bueno esto en cuanto a historias ¿cuál es el siguiente paso? digo creo que ahorita no sé qué tan factible sea compartirles a través de este medio la encuesta es una encuesta preliminar que hicimos para medir el lavado de dinero en general respecto de si les gustaría o no una línea de denuncia como parte integral del proyecto se busca fortalecer esta denuncia y les presento resultados básicos sobre todo un estudio remoto de 24 horas el cual pues generó datos concretos ¿no? ¿quiénes fueron los mayores participantes? profesionistas y estudiantes y servidores públicos y después a través del equipo de la facultad les puedo compartir esta encuesta sería la verdad bastante provechoso que tengan también sus datos la mayoría de los encuestados aunque sea en línea fue Ciudad de México hubo una proporción equilibrada entre hombre y mujer una de las preguntas fuertes era si habían sido víctimas o testigo de algún delito el 70% comentó que sí ¿qué pregunta percibió esta? él si había nacido a denunciar este delito el 36% comentó que sí el 34% comentó que no y después se dividió en que no han sido víctimas pero sí o no denunciarían ¿qué nos da a entender esto? que en la siguiente pregunta nosotros les solicitamos que cuál sería la principal razón por la que ellos no denunciarían suponiendo que sí hubieran sido víctimas de delito esto para ampliar la pregunta la mayoría de ellas comentaba que lamentablemente pues la desconfianza en las autoridades y la perder tiempo se entiende que pueden costar mucho tiempo de presentar una denuncia aquí algo que me gustaría resaltar si se fijan miedo está pero no está muy presente ahora bien cuál es la principal razón por la que sí denunciarían las personas todos creo que coincidimos en la justicia que como todo es el deber ser pues del mismo derecho todos aquellos que estudian incluso no necesitan estudiar derecho para saber que tienen justicia esto es un bien esto es una virtud universal un valor universal que se tiene que respetar y el sentido de responsabilidad de esperanza de que iba a suceder algo ¿qué modalidad la gente prefería para denunciar? predominaron dos por un lado sí la denuncia digital pero también físicamente en la oficina de las autoridades ¿qué nos detalla esto? que incluso la gente a pesar de no tener cierta confianza tiene confianza en que a nivel personal van a recibir una mejor resolución que si es en línea o si es por teléfono entonces también aquí nos pone a pensar tanto a nosotros en Naciones Unidas como con el gobierno en su momento pues de que tenemos que buscar algo inclusivo también otra de las preguntas eran saber si se habían lavado dinero la mayoría de ellas nos decían que sí se preguntó a un público muy especializado y les orientamos que si estuvieran interesados en saber más les pregunto a ustedes ¿les gustaría recibir o mayor orientación de la campaña en su momento a través de una página web? digo en su momento les compartiremos la encuesta y pues nos darán sus resultados ¿no? ahora bien aterrizamos a la pregunta de la denuncia del delito de lavado dinero aquí ya cambió el presupuesto el 58% mencionaba que sí denunciarían y el 34% que tal vez ¿por qué razón no denunciarían? aquí cambió totalmente el sentido aquí no era tanto por desconfianza era el factor era el miedo y se entiende hoy en día el lavado dinero involucra todos los intereses que tiene el crimen organizado por sin fin de delitos entonces llegarle a uno de sus principales fuentes puede generar sí miedo puede sí generar cierta impunidad pero a la vez genera un mayor compromiso ¿no? la prevención y combate de estas conductas nosotros a nivel nacional estaremos construyendo durante este año este sistema ya sea que si sea de forma digital o un combinado híbrido algo breve para también ahondar y también cómo explicar después en detalle es lo de la recuperación de activos seguramente ha sido mucha información algunos de ustedes todavía estarán aquí conmigo seguramente mucha gente todavía desconozco cuántos pero lo importante es que conozcan el fin de por un lado sí todo el lavado y el origen pero también ¿qué se hace con este dinero que se recopila? es importante que se recupere el dinero y se dé un destino como tal y evaluarlo tanto en los bienes ¿no? sobre todo en qué momento de la investigación hoy en día la fiscalía anteriormente procuradora me encontró trabajar en un protocolo de investigaciones financieras paralelas y era importante delimitar el momento dentro de la investigación el cual se podrían incautar o decomisar los bienes porque se tiene que tener en claro todos los hechos pruebas de hecho etcétera ¿por qué? porque si llega a ser prevaleciendo la presunción de inocencia de las personas le tenían que regresar los bienes ¿no? si todavía hay una investigación en el caso de Jenny Gong ¿qué pasó con esos 200 millones de dólares? y nada más por citar algún ejemplo a nivel regional se cuenta con la red de recuperación de activos del Gafilad el cual genera una sinerja con diferentes organizaciones tal es el caso de la OEA la Interpol el mismo Gafilad y pues bueno lo importante es vincular la IONESI con el gobierno local para poder prevenir y combatir todas estas actividades ilícitas y poder identificar todos los beneficios en concreto quizá ahorita no es un tiempo tan solo de recuperación en activos y beneficiar a final se podrán hacer libros extensos con grandes ejemplos tanto a nivel local como regional pero bueno también para dejarles en concreto ¿por qué beneficiar o beneficiar a final? si se fijan el lavado de dinero es una cadena de conductas y transferencias entre cuál fue el origen del dinero y hasta dónde llega por un lado el Gafi en sus 40 recomendaciones refiere que el beneficiar a penal es la persona natural que finalmente posee o controla un cliente o persona natural en cuyo nombre se realiza cierta transacción en otras palabras quienes realmente tienen un control efectivo es decir ¿cómo funciona el esquema de las empresas fantasma o factureras? por un lado se genera una empresa el cual se paga cierta cantidad o se transferen ciertas cantidades de empresas X en este caso la compañía X es propiedad de la compañía Y sin embargo los beneficiarios finales son actualmente pues las personas naturales quienes están detrás de la segunda compañía o en la última compañía de esta otras palabras o en pocas palabras es una persona natural porque en una persona jurídica se puede perder en la persona natural se dan ciertos elementos en los cuales se pueden identificar o no si como tal tienen un beneficio como tal y cómo se llega a esto a través de las investigaciones y la debida vigilancia que hagan las autoridades en este caso determinar cuál es la participación en propiedad de las personas si tienen algún beneficio o un porcentaje de participación es decir si son socios accionistas si participan en el control de decisiones el derecho a voto etcétera o a través de otros medios como el caso de ejercer controlado a través de conexiones personales sobre todo que tenga algún no sé un contrato de crédito que le deba a esta empresa etcétera o sea hay sinfín de esquemas con el cual se puede terminar o en su cargo o en su caso a través de cargos al interior de la entidad que vamos a relacionar con el primero pero es para terminar en la toma de decisiones y hay sinfín de esquemas si es beneficio al final a nivel lavado a nivel tributario con el código fiscal de la federación el artículo 2 de la ley de impuestos sobre la renta etcétera pero bueno esto es como para también aterrizarles que se tienen que analizar diferentes temas al momento de que estudiamos como tal el abogado de dinero y otras cuestiones que tenemos a nivel oficina si tenemos campañas en trata de personas tráfico ilícito de migrantes también se generan esquemas de capacitación nuestra oficina tiene sinfín de proyectos que seguramente algunos de ustedes estarán participando también hoy en día con la encomeración del mes de la diversidad hoy en día que tiene una campaña de comunicación con YAG entonces hay sinfín de acciones en género en trata migrantes justicia penal etcétera entonces es importante también que nosotros nos expliquemos con ustedes y generar sinergias que también los vincula ustedes con nosotros ¿cuáles son los próximos pasos? pues seguir promoviendo una agenda de trabajo con esta agenda 2030 en el marco de cooperación generar puentes académicos y vínculos con la Universidad Nacional Autónoma de México con otras universidades con el sector privado todos aquellos que nos están viendo que pertenezcan a alguna empresa sector organización civil de la sociedad civil sector gobierno a otras entidades federativas es importante generar este vínculo y cooperación que contribuyan a combatir la impunidad el crimen organizado y como tal los sinfines de delitos que hoy en día se cometen en nuestro país y pues en general muchas gracias doctor Raúl Contreras Bustamante director de la facultad de igual forma doctor Jesús de la Fuente director editorial de la facultad de Derecho y bueno pues a todos y todas ustedes que estuvieron aquí escuchándonos espero que no haya sido mucha información pero la verdad es un gusto estar con esta escuela esta universidad gran universidad nacional con la facultad de Derecho que en lo personal nos llevo porque aunque sí me había tocado participar en diferentes foros y conferencias son la primera institución académica incluso antes que la mía digo lo digo al comercial pero eso me compromete a tener que estudiar obviamente aplicando las diferentes convocatorias con ustedes y quizá aproximadamente en la facultad de Derecho muchas gracias Marco puedes quitar la presentación por favor claro claro agradecemos mucho a don Marco del Toral su espléndida conferencia sobre lavado y la prevención de lavado en México a continuación dará respuesta a algunas de las preguntas que se han formulado sobre esta conferencia se la estamos pasando ahorita su whatsapp para que le dé contestación no vamos a mandar todos porque por el tiempo sería imposible pero vamos a mandarle algunas de las principales adelante don Marco gracias gracias doctor jesús de la fuente voy viendo las preguntas digo son bastantes pero me gustan la verdad porque son muy diversas la primera de ellas de Lara Shure no sé si lo esté pronunciando bien un particular tiene obligaciones de saber dónde sobre dónde proceden los recursos con los que se paga un servicio hay obligaciones derivadas de la ley federal para prevención e identificación con recursos de procedencia ilícita que como tal refieren a ciertas actividades vulnerables a sujetos corresponsables sin embargo todavía esta actividad no está como tal delito a toda la sociedad por eso es importante sensibilizarlos porque si llegamos a realizar una actividad vulnerable que estas actividades como creo que no les detallé tanto de fondo pero puede ser la compraventa de las operaciones con notarios el tema de casas de cambio casas de casino si es muy importante que empecemos a adquirir este compromiso ya sea si somos particular sector privado como empresa o a nivel gobierno porque al final de cuentas contribuimos a la prevención y combate si hay diferentes niveles de obligaciones y hoy en día con la nueva regulación del artículo la nueva el artículo 19 constitucional en el cual se especifican como prisión preventiva a todo el tema de crimen organizado la nueva ley federal de delincuencia organizada la ley de seguridad nacional el código fiscal de la federación el código penal federal esta ley federal que anteriormente le cité cada vez el marco jurídico es más amplio y nos va vinculando por lo tanto es importante tenerlo presente a que aunque seamos ciudadanos en primera persona tenemos ciertas obligaciones y a nivel una de las principales obligaciones que tiene de acuerdo al artículo constitucional 31 facción 4 establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público y hoy en día la defraudación fiscal se contempla entonces hay que tomar en cuenta todos estos factores y pues tratar de continuar en esto es complicado saber de dónde provienen los recursos de ahí la importancia de contribuir estos esquemas de denuncia porque al final de cuentas las labores de investigación no son de la ciudadanía son de las propias autoridades pero si nosotros los allegamos con ciertos elementos podemos contribuir a la mitigación de estos eventos la siguiente pregunta por parte de Rubo Fli menciona ¿qué opina sobre la necesidad de contar con un oficial de cumplimiento en las empresas que se encuentren como actividad vulnerable para implementar un programa de prevención de lavado de dinero? Bueno creo que creo que eso voy a decir es bastante importante hoy en día ha habido una evolución a nivel organizacional empresarial entre la obligación de contar con códigos de ética oficiales de cumplimiento las certificaciones que hoy en día ofrece la Comisión Nacional Bancaria de Valores en Prevención de Lavado de Dinero los cuales invita a las personas a profesionalizarse y también a las personas morales es decir a las empresas de que sus actividades económicas porque el fin de las empresas como tal es a llevarse de recursos pero también tiene que cumplir con las obligaciones corporativas también regulaciones nacionales y también incluso con estándares internacionales el tema de corrupción y la integridad tiene su origen en la FCP y la Foreign Core Practice Act entonces incluso una soberanía internacional vino a aplicarse y tener efecto en México entonces en cuanto oficiales de cumplimiento hoy en día hay una mayor revolución cada vez más empresas pero también tenemos que entender que aunque si las empresas contribuyen en gran medida al desarrollo de un país la mayoría de los empresarios o de la población económicamente activa pues trabajan en pymes o empresas familiares o pequeñas y muchas veces estas empresas no tienen la capacidad de contratar con oficiales de cumplimiento entonces tienen que generar esquemas entendibles para poder contribuir con estas obligaciones y sí seguir profesionalizando tanto los que sean oficiales de cumplimiento como los que no y seguirse actualizando porque los oficiales de cumplimiento tienen mucha obligación así como en su momento pues los contadores siguiente pregunta es de bueno relacionado con la pregunta anterior de Rubo mencionaba del programa de prevención del lavabinero de acuerdo a las recomendaciones del GAFI cada vez se le dan mayores obligaciones al Estado mexicano y al sector privado de cumplimiento a nivel oficial de cumplimiento pues tienen obligaciones de desarrollar sectos manuales esquemas de monitoreo de riesgo evaluaciones de riesgo que contribuyen en gran medida a esto sí sí es muy importante y lo más importante valga la verdad es seguirse actualizando en este tema es complicado pero al final de cuentas lo bueno de estos foros y de economías es que podemos generar sinergia y lo que ya realizó alguna empresa puede ser de mucha utilidad a otra y el uso de inteligencia artificial creo que deberían de utilizarla mucho los oficiales de cumplimiento porque genera un mejor análisis de la información y sobre todo de la data y data de las empresas como tal y contribuye mucho a estas medidas de mitigación esta pregunta de Norma Larcón muchas gracias cuando se tiene una asociación en la que se reciben donativos ¿cómo se puede saber con certeza el origen de estos recursos? y una segunda pregunta en la misma ¿y cuál es la responsabilidad en que ocurren las personas que sin saber reciben donativos y dichos recursos son de procedencia ilícita? bueno en esta pregunta me voy como diría en su momento los grandes maestros y doctores de derecho al esquema previo de los contratos y la figura de la donación en el esquema civil por un lado si se pueden recibir ciertas donaciones que tienen que cumplir con ciertos parámetros del código civil sin embargo cuando estamos hablando de donaciones ya de empresas o en este caso de ya sean que sean instituciones de asistencia pública autorizadas o donatarios autorizados tienen que cumplir con ciertas reglas y en este caso pueden ser las emisión de facturas y contraprestaciones hoy en día el SAT y bueno no estoy tan presente pero en colegios de contratos que hemos tenido diferentes se tienen las DOT las declaraciones de operaciones con terceros entonces si es importante tener en sus propias declaraciones que como tal tiene esta organización llevar a cabo de forma individual y pues como tal será la labor del SAT identificar si este ingreso como tal la donataria tiene un ingreso pero este ingreso ¿de dónde viene? ¿Sería un pago en efectivo o sería si esta donación fue a través de una transferencia fue de una empresa o una organización legalmente constituida o vino de un efectivo etcétera por eso es muy importante el mapeo de los recursos y de aquí ¿cómo se puede saber con certeza? pues lo importante si ustedes reciben una donación de un millón de pesos o un millón de dólares en efectivo se tendría que reportar al menos como una actividad vulnerable en este caso las obligaciones si tienen la donataria una cuenta bancaria será corresponsabilidad de la institución bancaria bajo los parámetros de la Comisión Nacional Bancaria de Palores de reportar esta actividad vulnerable ahora bien Elizabeth González menciona cómo se sanciona el phishing bueno eso implica toda la regulación del cibercrimen hoy en día las autoridades competentes en nuestro país son el Instituto Federal de Telecomunicaciones también la misma Guardia Nacional con diferentes esquemas de su guardia financiera y la guardia cibercrimen la Fiscalía General Pública en ciertas unidades que tienen llevada a cabo esta investigación tenemos un marco jurídico sí pero todavía es un poco en áreas de oportunidad por así decirlo entonces lo más importante hoy en día es prevenirlo porque todavía a México le hace falta mucha regulación en ese sentido y pues es importante si sabemos dar algo presentar la denuncia como tal cómo se sanciona pues a través de una denuncia hay diferentes medidas de sanción sí hay medidas ¿se me fue el nombre? administrativas pero también ponderadas porque no es lo mismo cierta la comisión de un delito con la proporcionalidad de las penas pero por eso es importante resaltar la gravedad de los delitos vinculados con el crimen organizado en este caso el cibercrimen hoy en día falta mucha regulación a nivel tecnológico y seguramente estaremos avanzando poco a poco pues esperemos mucho mucho de aquí la gran importancia de los juristas en México con nuevos marcos jurídicos nuevas doctrinas etcétera otra pregunta de Isabel Molina ¿qué instituciones brindan capacitación en materia de lavado de dinero? aquí no me gustaría ser comercial porque hay tanto en el sector público o privado que llevan a cabo diferentes capacitaciones a nivel nosotros no tenemos como tal un programa específico de capacitación pero pues nos solicitan asesoría con gusto podemos atenderlos también hay organizaciones en específico de la UIF que hacen diversos foros del servicio de administración privacaria de la Comisión Nacional Bancaria la misma Universidad Nacional Autónoma en México tiene diferentes diplomados y foros que constantemente capacitan no solamente a sus estudiantes sino también al público en general y quizá no sé si no sé si haya como tal un foro estimado doctor Jesús quizá se pueda construir después un foro que podamos capacitar en mayor grado a todas las personas que estén interesadas y creo que esto puede ser una gran oportunidad para detonar la vainero vida silvestre cibercrimen para acercarlo a todas las personas así como hay consultorias también en el sector académico yo valoro mucho LUNA porque acerca y da un libre acceso a la educación al conocimiento a todas las personas pues sin costum habrá ciertos programas que sí tengan costum pero también hoy en día pues muchas veces estos cursos luego tienen un alto costum entonces poder compartirles toda esta información pues es algo muy valioso y le agradezco nuevamente al doctor Contreras y al doctor Fonja ahorita tengo estas preguntas no sé si tienen espacio para más doctor o este te las mandamos y después las puedes contestar vía chat por favor te parece bien mi querido Marco y pues te agradecemos mucho Marco del Toral que desde tu oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el y el y el y el delito de Polanco pues estás participando y esperamos pronto irte a hacer una entrevista ya para platicar más ampliamente sobre ciertos temas independientemente que si te comprometemos a un curso de capacitación para maestros y alumnos que les interese profundizar en el combate alabado del dinero te agradecemos mucho te mandamos un abrazo nuestro reconocimiento y esperamos mi querido Marco que estemos más en contacto para poder planear algunas otras actividades en beneficio de nuestra facultad de nuestra universidad y del país un abrazo fraterno y realmente ha sido muy motivante tu plática y ha tenido una audiencia muy importante muchísimas gracias mi Marco y si quieres despedirte te mandamos un abrazo virtual muchas gracias también digo desde lejos ya hay diferentes formas de abrazar gracias nuevamente doctor Contreras doctor Jesús de la Fuente estar en este tipo de espacios con la universidad más importante no solamente en México sino también en su momento en Latinoamérica y pues poder compartir estos conocimientos con la comunidad y todos los demás pues con todo gusto y seguimos a la orden y también con lo de la mesa académica que les comenté para lo de la mesa de la construcción de la campaña ahí espero muy pronto a la facultad de Derecho pues muchas gracias y un abrazo a todas y todos y estoy a sus órdenes estamos a sus órdenes en la oficina muchas gracias a todos muchas gracias a todos los que estuvieron participando en esta conferencia virtual que el día de hoy terminamos con esta es importante información sobre el lavado y la prevención del lavado de dinero en México muchas gracias a todos y un abrazo fraterno muy amables gracias mi Marco un abrazo mi Marco un abrazo igualmente muchas gracias gracias y agradecemos también a la maestra Lorena Redondo por la transmisión que hizo posible vía Facebook en vivo desde la facultad de Derecho de la universidad muchas gracias muy amables y muchas gracias a nuestro director por apoyar todas estas actividades que permiten una mayor cultura financiera sobre la inteligencia artificial sobre la lo que se refiere al lavado de dinero un abrazo gracias nos desconectamos mi Marco perfecto doctor Jesús pues quedo a sus órdenes ya igual gracias Elius creo que estaba él en Facebook todavía sí y pues bueno ahí después platicamos mi Marco gracias gracias muchas gracias 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 gracias